Que voy a hacer con este frenesí No hago más que pensar solo en ti Y aunque ahora tú no estés aquí Recuerdo las veces que te di Fueron tantas noches Que las ganas no cogían el coche Solo tú me conoces Y no entiendo por qué sigues con él Porque hijo de putas me emboracho Si tengo gata de hace rato Cuando te pienso me mancato La mente está contigo Se lo dejo al destino Si estás pa' mí Porque hijo de putas me emborracho Si tengo gata de hace rato Cuando te pienso me maltrato La mente está contigo Se lo dejo al destino Si estás pa' mí Me dedicaste a los cachos Tu novio no sabe los cachos Más que le pusimos pero bacho Este carón te fuiste y quedé enviciado De todas las cosas que me hacías excepcionado Baby Quererte venir y que ya no te vuelvas a ir Muero por eso dentro de ti Si tomo por qué no estás aquí Si tomo por qué no estás aquí Solo te amaste aquí tienes El hombre que te partí tú lo voy a tener Dale mami soy tu nene El silencio yo sé que tú me prefieres Hace frío pero falta el calor Te bañaste tu apero en sudor No he borrado los videos de los dos Porque hijo de puta me emborracho Yeah, yeah Si tengo gata de hace rato Yeah, yeah Cuando te pienso me maltrato La mente está contigo Se lo dejo al destino Si estás pa' mí Porque hijo de puta me emborracho Yeah, yeah Si tengo gata de hace rato Yeah, yeah Cuando te pienso me maltrato La mente está contigo Se lo dejo al destino Si estás pa' mí No sé qué te pasó Tu amiga me contó Todo lo que sucedió Que me viste con otra Y eso te jodió Te doy los motiles y me recuerda a ti De todas las veces que te lo metí Tú bien sabes que me conozco A tu lado salvaje Yeah Tú me atraes Como el imán A traer los metales Yeah Tú, tú bien sabes Que me conozco A tu lado salvaje Yeah Tú me atraes Como el imán A traer los metales Yeah Fueron tantas noches Que la cara no cogió en el coche Solo tú me conoces Y no entiendo por qué sigue con él Ok Sencillo Ja La receta que nunca falla No llega music Duracox